Por la jornada 7 de la segunda división de Chile, el deporte de la serena de Gerson Reyes le ganó por la mínima diferencia a la Universidad de Concepción. El lateral nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 88 minutos. Lastimosamente, estos partidos no se empujan a lares, aunque es bueno conocer que un futbolista peruano de apenas 18 años está teniendo cierta irregularidad en el extranjero, así sea el ascenso del país mapucho. El partido lo ganaron con el tanto de Santiago Mederos. Con este resultado, el equipo papallero es puntero en la segunda de Chile con 16 unidades y la próxima fecha visitarán al San Marcos de Arica el 16 de abril. Y hablando de juveniles peruanos en ligas de menor orden en el exterior, vamos a la segunda división de Grecia, donde el herodoto del peruano Estefano Fernández perdió por 2 a 1, pero lo importante es que el volante nacional de 21 años es titular indiscutible en el equipo de Grecia y si bien su club está en la zona de descenso, esperamos que siga teniendo esta regularidad para que pronto pueda fichar por un mejor equipo en Europa y podamos ampliar el universo de jugadores peruanos en el viejo continente. Y hablando de juveniles, vamos a la jornada 14 de la liga de expansión MX, donde el minero de Zacatecas perdió como local por 2 a 0 frente al Pumas y Tabasco. El volante nacional fue titular luego de varios partidos, pero se retiró a los 67 minutos cumpliendo una decente actuación jugando como extremo por derecha con pierna cambiada, donde tuvo más la pelota encarando a su marcador, pisando la área contraria, rematando el arco rival, pero en el retroceso para ayudar a su lateral no lo hacía con la misma velocidad con la que atacaba. Además de no ganar muchos duelos individuales y para colmo y males, su equipo lo perdió en los primeros 20 minutos con los tantos de Brian Figueroa y Rafael Durán. Por esto, el técnico de su equipo deseó cambiar al peruano para darle más peso ofensivo a sus dirigidos, pero al final tuvieron que irse con la derrota. Con este resultado, el equipo Granate es 15º con 14 unidades y la próxima fecha visitarán al Celaya el 5 de abril. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.